¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y bueno, les comparto un momento histórico para la humanidad. Los chinos han logrado pues llegar con Change Force a la luna, al lado oscuro de la luna y esto pues acaba de suceder, es de verdad pues alucinante. Miren la imagen que van a ver ahora, esta imagen es ese lado oscuro de la luna, ya se ha fotografiado en muchas ocasiones porque se ha dado pues una vuelta por ahí a la luna y se logra fotografiar, más nosotros no podemos verla, por eso se le llama lado oscuro, pero ni está oscuro ni nada, le llega igualito el sol y de hecho a toda la luna le llega el sol sin problema. El tema es que bueno pues se sabe ahora mismo que con este proyecto de los chinos con Change Force, pues llegando al polo sur por cierto, llega al polo sur a un lugar en el que nunca se había logrado llegar y con esta sonda bueno pues se está buscando no solamente generar historia, sino experimentar y dar los primeros pasos para lo que será la exploración espacial humana de los chinos, pero al final de cuentas pues bueno el ser humano está a punto de regresar a la luna. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver a volver? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿ scarif�로 ya es bueno? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿Cuál es la حetime deoupee Aunque yo estoy grabándolo el miércoles 2 de enero a las 11.44 de la noche, déjenme comentarles que probablemente este momento histórico se va a contar como que es el día 4. ¿Cuándo sucede? 4 de enero, porque es el horario de los chinos. Jueves 4 de noviembre seguramente es como será contemplado este evento histórico en el espacio, en un tema espacial. Bueno, pues un abrazo, que estén muy bien, gracias por estar aquí y sigamos compartiendo eventos históricos, descubrimientos aquí en Pepe en Vivo. Nos vemos. Hasta luego.